Un lamentable acto de violencia contra tres mujeres latinas detonó una serie de decisiones internacionales para proclamar de manera oficial cada 25 de noviembre se conmemore en todo el mundo el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocido como Día Naranja. La medida se amplió cada 25 de cada mes para que la sociedad se una a la campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres. Es un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. ¿Pero realmente es suficiente para acabar con tanto crimen? ¿Hay políticas públicas que ayuden a prevenir la alerta de género que hay en el Estado? ¿O irremediablemente llegará la segunda alerta? Este día se decretó oficialmente por la ONU en 1999, pero en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde varios años atrás. Desde 1981 en honor a las hermanas Patricia Minerva y María Teresa Mirabal de la República Dominicana asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del entonces dictador Rafael Leonidas Trujillo, del que eran opositoras. Actualmente este movimiento es para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta. En Quintana Roo el asesinato contra mujeres está en crecimiento. Tan solo de enero a septiembre del 2019 han ocurrido 12 feminicidios. En agosto se registraron más asesinatos con cuatro casos tipificados, mientras que en el mismo periodo del 2018 la cifra de feminicidios fue de cinco más, registrando de un año para otro siete casos. Este día se organizan actividades naranjas, las cuales consisten en talleres, pláticas y conferencias organizadas por empresas, dependencias de gobierno y comunidades para evitar y erradicar la violencia contra las mujeres. El Día Naranja busca pues movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. Alto a la violencia. La elección del naranja responde a que este es un color que representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia contra las mujeres y niñas. Esperamos que tomen en cuenta como una oportunidad para sumarnos al llamado de la no violencia contra las mujeres y contribuir así a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia contra mujeres y niñas. Es nuestro mejor deseo y que así sea. Nos vemos hasta la próxima.